¿Cómo es la cosa? ...alrededor de 130 que él sacó de lo que son legales. Pues yo te llamo, Hilario, para que me des más detalles de eso. Yo te llamo para que me... Está bien. Yo te llamo para que me des más detalles. Con relación a la asamblea del Partido Reformista. Te dio fuertísimo. El domingo 20. Este domingo hay una asamblea que está siendo convocada a propósito de que el Tribunal Superior Electoral suspendió la asamblea anterior porque la hicieron igual que como están haciendo eso. Yo le digo una cosa como... Con la misma gente hicieron esa asamblea y el Tribunal dijo, no, eso no sirve. ¿Qué estarán pagando los Reformistas con Quique Antun, Dios mío? Es duro, Quique. Pero tú sabes que Quique era un hombre estrechamente de Danilo. ¿Y qué fue? Cayó en desgracia con el hombre. Danilo no quiere ni verlo. Las mañas. Las mañas. No verlo, no quiere verlo ni en virtud. Las mañas, muchas mañas que tiene Quique Antun. Sabe demasiado ese gallero. Porque yo recuerdo que Quique Antun... Y aunque tanto gallero es serio, tú el gallero es serio, menos Quique Antun. Es verdad. Cada regla tiene su excepción. Quique Antun se prestó noventa y pico de millones. Él mismo. Él mismo se prestó. Una institución... Y al hermano le prestó otro... Y se liquidó después como con un año que tenía que... Con ciento veinte mil mensual. ¿Cómo es? Con quinientos mil. Quinientos mil. Cuatrocientos y pico. Cuatrocientos pico, mil y pico. Todos los meses cobra Quique de pensión. Con dos años, con un año o dos. Llegó con un año y medio, algo así. Señores, entonces son solo la oposición que priven serio aquí. Que van a sacar al PLD del gobierno. Que van a sacar al PLD del gobierno. Así no. Aquí tenemos este pueblo. Tiene que darle fuerza a candidatos emergentes que hay ahí abajo. Que son serios, como Guillermo Moreno. Como Eduardo Estrella. ¿Por qué usted mire a ese reojo? No es serio, Guillermo Moreno. ¿Usted le sabe algo? Oye. Guillermo Moreno. Y Eduardo Estrella. Dígame qué usted sabe de Eduardo Estrella. Eduardo Estrella se fundó un partido y tiene como 20 años que no hizo un golpe. ¿Cuál fue la última obra? Eduardo Estrella. ¿Cuál fue la última obra de ingeniería civil? La última no. Vaya ahora a verla. Ahí que está haciendo una torre en su casa. Ah, una torre. ¿En los jardines? Sí, al lado de su casa. Una torre en proyecto. Eduardo Estrella es un hombre de trabajo. Sí, serio, muy serio. Hizo el home también. Fue el que hizo el home. Saludos, buenas. Diga. Dígalo ahí, hable duro. Habla duro. Eduardo Estrella es el hombre más serio. Que pasó por el odio y no se rodó. Era secretario de Agricultura. De obra pública. De obra pública. Aquí nadie ha pasado por ahí. Era el jefe cuando estaban haciendo los canales en Controva. Sí. Tampoco nadie lo pudo movilizar. Lo que pasa es que desgraciadamente... Director de INAPA. Aquí para llegar al poder hay que ser bien corruptos. Así es. O pegarse de los corruptos. Tiene como 20 años que no da un golpe. Parece que lo que se ungó en la época de Balaguer le dio para vivir la vida entera. Pero le estoy diciendo que Eduardo es un hombre de una compañía de ingenieros y socios de una... Lo sabemos, pero tiene 20 años que no da un golpe. Pero eso eres tú que lo dices, Gabriel. Investigá bien que tú eres un comunicador serio. La gente cree en ti. Cientos de millones. Hay uno carajito que comenzamos otro día y no ha sido nada y montamos cientos de millones en cantidad. Eso es verdad. Lavando, lavando. Gracias, gracias. Eduardo otro día yo vivo en la casa donde mismo he vivido. Su casita sencilla y humilde. Sí, sí, sí. Aquí hay gente que con dos días de una vez en mansiones. Y muestran opulencia. Opulencia. Sí, eso es verdad. Entonces retracte, se pida perdón. Me voy a retratar. ¿De lado o de perfil? Exacto. Usted quiere que me retracte. Exacto. Mire, la Embajada Dominicana en Estados Unidos mantiene un hermetismo sobre la deportación de Argenis Contreras. Además, según él, que llamó ayer al compañero colega Salvador Holguín, que cayó en desgracia Salvador Holguín con Danilo. Él cayó en desgracia con Danilo, pero como que ha caído en desgracia con alguien más porque el tipo está bien. Está parado, está cómodo. El tipo está cómodo. Está cómodo. Cosas raras, el que sale del gobierno. Canal y vaina. Y unos canales poderosos y una cuestión. Y unos programas y unas vainas. Sí, y eso llena el país de vallas y cosas. El tipo está guisando por otro lado. Recuerda que él una vez fue vocero de Quirino y todas esas cuestiones. Sí, él fue el vocero principal de Quirino. Quirino nada más hablaba por boca de él. Entonces, él no le está yendo tan mal. O sea, que él no le ha hecho falta eso de estar en el danilismo. Argenis Contreras, que está preso en Estados Unidos y va a ser deportado próximamente, llamó en el día de ayer a uno de los programas de Salvador Holguín, uno de los periodistas, según dice él, más enterado y más informado. Y es verdad, hay que reconocerlo. Y es más informado. ¿Qué fue lo que dijo Argenis? Argenis, que él fue a uno de los parqueos de la UAS, a uno de los parqueos de la UAS, a entregarle a Junior Ramírez. Al honorable. ¿Honorable? ¿Cómo honorable? Estaba ligado ahí en un lodazal, un abogado ligado en un lodazal. Desde la primera vez que yo vi que él se retiró de la acusación a Feli Bautista, porque yo también le daba seguimiento, y seguía con esa admiración de Junior Ramírez. Pero a la vez que yo vi que él retiró esa creña, como de aquí para allá y de allá para acá, y que dijo en un programa, lo que pasa es que él me llamó a Feli Bautista y me explicó, y me dio todos los datos, y yo me di cuenta que él era inocente. Y yo tenía que retractarme. Ya lo llamo ya. Y ahí para adelante como que yo perdí la fe. Y mira, que del que muere, del que no está presente y no se puede defender, no se debe hablar. No se debería. No se debería hablar. Pero no, 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 no. Es un caso de interés público porque se trata de gente que administró la cosa pública, que estuvo en la onza robando. Dice Argenis, en el día de ayer, en un programa. Dígame, ¿qué es lo que es? Para que lo sepa el país, porque eso es un canalito de internet, casi no se debe. Sí, para que la gente lo sepa. Pero para que la gente lo sepa. Si lo decimos por aquí, la gente lo sabe ya. Exacto. Que él es testigo, que él en una oportunidad le entregó un dinero a Junior, que en otra oportunidad él fue como testigo la segunda vez en el parqueo de la UAS, que él no tenía el dinero, sino que el empresario Sorrilla mandó dos personeros a entregarle un sobre y que él vio desde otro vehículo cuando le entregaron el sobre a Junior y que él es testigo, que él no le dio muerte a Junior y que él no cargó el cadáver tampoco. Es decir, que eso todavía está en una nebulosa. Ojalá ya le pasan a los mandos para acá. Le caben como 20 por lo que está diciendo. Cómplice. Cómplice. Asociación de malhechores. Asociación de malhechores. Sí. Quizá le cae un par de años menos, pero no quiere decir que usted... Ya, pero qué podredumbre en tantas instituciones, en una administración del Partido de la Liberación Dominicana. En una administración del partido del profesor Juan Bosch. Del profesor Juan Bosch. Que una institución para callar a una gente que está haciendo una denuncia... Tenga que mandarlo a matar. Primero darle dinero. Y luego mandarlo a matar. Y luego mandarlo a matar en el gobierno del PLD. Y no pasa nada. Porque me refiero en el sentido de que la institución del partido como tal no hace un pronunciamiento y agarra y se expulsa. Porque su hombre todavía está ahí. Está ahí. Y los acusados de Odebrecht, ¿están ahí igualitos también? ¿Cómo se llama este...? Amigos de nosotros allá ahí. Estén tranquilos. También es verdad. Los amigos. Pero deberían expulsarlos. No, por lo menos suspenderlos. Sí, suspenderlos. Usted que dice que habla de nombres siempre, que hay que hablar con nombres. ¿Cuál usted cree que debería hacer nombres? Hasta que se aclare porque son reos. Hasta que se aclare. O sea, reos no. Son personas que tienen una acusación y están subyúdices. Pero en el PRM el vocero de los diputados está subyúdices. Sí. Y el presidente... Pacheco está subyúdices y es el que sale dando declaraciones. No debería... Es un país que se respete. Una gente que tiene una acusación formal de la justicia. No debería estar ni siendo vocero. Debería inmediatamente el partido suspenderlo hasta que aclare eso. Eso es así. Saludos buenas. Sin importar que se hagan amigos nosotros. Sí, al aire. Hable. Hable duro. No tenga miedo. Con este programa no se puede tener miedo. Saludos buenas. Hola. Allá hay temor. Parece que a veces son... Sí, sí. Pero puede marcarlo nuevamente. No hay problema. Voy a decir que está... Vamos a darle oportunidad a la gente que nos llame. Ahí en el teléfono. Ahí está el teléfono. Ahí está el teléfono. 33-53. Para que no crean que nosotros nada más queremos hablar solos. No, no, no. Pero como estamos... Ahí está disponible otra vez. Yo tengo aquí una foto. Me olvidó mandársela. Dejame ver la foto. Que nada más se la voy a mandar. Se la voy a enseñar solamente para que usted la vea aquí. Pero usted me la manda y yo la... Sí, pero la mando a la producción inmediatamente. Para mandarse a la producción. De la primera rifa que hizo el Partido de la Liberación Dominicana. Dos pesos eran los boletos. Ah, usted la tiene. A dos pesos los boletos. Usted la tiene. Del Lada. Del Lada. Del Lada. Yo tengo esa información. Pero vamos a dársela para que los televidentes la vean. ¡Hola! Un boleto. El primer boleto. Deme la chance. Hable. Que habla el pueblo. Por encima de nosotros. El pueblo es lo más importante. Diga. Ah, pero ahora, ahora. Interrumpo a Marco para darte la oportunidad. No, parece que hay un conveniente. Cheque bien a ver en lo que usted está poniendo. Saludos. Sí, buenas. Ahora sí. Marcos, ¿cómo estás? Llega. Bien. Oye, los políticos dominicanos han agarrado a este país y se han limpiado el culo. No, así no está ahora, no. Póngalo más suave. Póngalo más suave para darte chance siempre. ¿Te cuente? No, así no. Él quería desahogarse. Así no, por el trasero. Pero respétenos, por favor, el medio. Y respete también al teleauditorio. Y respétese usted mismo. Sobre todo. Que si hubiera sido en España, decir culo no es nada. No, no, allá. Ustedes normales, pero aquí no. Saludos, buenas. Buenas. Adelante. La pregunta esta, ¿puedo ser Tineo o que no? ¿Ah? Soy Tineo, Tineo. Ah, él está en otro programa, está ahora en otro canal. El amigo Tineo está en otro canal a esta misma hora. Usted le da en el dial y por suerte usted tiene ese cable. Gracias, gracias, televidente. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer la segunda pausa. Mándeme la foto para que el teleauditorio pueda ver. Ya la mandé a usted, mandé a usted para allá, para que la gente vea el primer boleto de una rifa que hizo el PLD. Pausa, regresamos ahora. Nunca es rolada de eso. Chao. 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 Chao.